¡Suscríbete! 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 No cabe nada... De lo vivido... Con estos tejafos de noches... ...sin sentido y soledad... No cabe nada.... De lo vivido... ...ni fama ni dinero.. ...por noches haciendo ruido en otro lugar... No cambia nada de lo vivido Desfila mi sonrisa cuando yo mismo me olvido de dónde está ¡Manos arriba, engaño! ¡Manos arriba, engaño!